Los rockeros de Hanover, intérpretes de viviendos de cambio y muévete como un huracán, no solo tendrán esta noche su esperada revancha climática, sino que romperán con los malos agurios de un joven usuario de Facebook, que hace más de un mes dictaminó la sentencia de que en Paraguay no haya más conciertos internacionales por vandalismo de fanáticos. Gracias por ver el video.